La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Estamos en el Encuentro Científico Internacional 2024 de verano en la sección Física Nuclear y Aplicaciones organizado por el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Nos acompaña el físico Yuri Ravelo Ratzinger. ¿Pronuncio bien tu apellido? Sí, está bien. Muchas gracias por la invitación. Y eres físico de la UNI. Cuéntame, ¿cómo es que de la física te comenzó a interesar lo nuclear? ¿Cómo fue así? Bueno, la parte nuclear fue justamente a iniciativa de usted. Ah, bueno. ¿Cómo fue eso? En las clases que tuve en la universidad. Usted trabajaba acá en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Entonces yo como estudiante me interesó conocer un poco más este tema nuclear. De ahí postulé para ser practicante. Estuve bajo su tutela. Y ahí fue donde fui agarrando un poco más el gusto, por decirlo así, e interés por esta rama de la aplicación de la física nuclear. Un bonito grupo estaba Fernando Espinosa, Benítez, Sergio Benítez, entre otros, ¿no? Nilo Cornejo. Y nos han abandonado. Todos se han ido en el extranjero. Exacto. Pero tú te quedas. Sí, bueno, ya fue por cuestiones familiares que me quedé acá en Perú. ¿Estabas enamorado? Porque tuve la oportunidad. No, no. Si no, tenía a cargo la responsabilidad de mis abuelos. Ah, ya, ya. Pero hice eso en lo personal. Muy importante, amigo, lo que nos cuenta Yuri, porque realmente nosotros iniciamos un grupo de física nuclear y aplicaciones muy bueno, muy fuerte, pero es una pena, motivo por el cual estoy algo decepcionado. Se preparan los muchachos y luego dicen bye bye y se van al extranjero. De los cinco o seis, solo Yuri queda. Cosa muy triste. Pero, en fin, ahora veo que tú vas a exponer tu experiencia en el control regulador de ciclotrones para radiofarmacia en el Perú. ¿Cuántos ciclotrones tenemos ya? ¿Dos, por lo menos, o tres? Tenemos ya dos en operación y hay dos que ya tienen licencia de construcción. Es que se espera que en este año, al próximo año, a más tardar, se construya y empiece ya a operar. Un reactor es fuente de neutrones. Los neutrones son absorbidos por sustancias no reactivas. Estas se convierten en radiactivas y de allí se procesan a los radiofármacos con neutrones. Ahora, explícanos cómo un ciclotrón, un acelerador, hace un trabajo similar, pero para otras sustancias. Claro, acá en el ciclotrón lo que se irrae son protones. O pueden ser también deuterones. Se irradian esto a alta energía. Vamos hablando de energías de 10 MF aproximadamente, de ese orden, para arriba. Y lo que se irradia es un, en el caso de ciclotrones, de uso médico, es agua. Y se produce una reacción nuclear debido a los protones que han sido acelerados contra este blanco de agua y enriquecida específicamente para producción de flúor 18. Y este flúor 18 es un material reactivo que se emplea en medicina para detectar la presencia de tumores cancerígenos. Entonces, eso ha sido de mucha utilidad en la medicina nuclear y ahora ha generado ya hace décadas la aplicación de esta técnica. Y tú tienes, por lo que veo, responsabilidad reguladora, es decir, para que estos aceleradores funcionen adecuadamente, sin riesgo para... A los trabajadores y al público. Sí, nosotros, como receptores, pues, de la responsabilidad del gobierno, el Instituto para Energía Nuclear, nos ha delegado a nosotros la responsabilidad de controlar las fuentes de reacción ionizante para proteger a las personas y al medio ambiente. Dentro del IPEN tenemos el órgano que se conoce como la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, cuya sigla son OTAN. Y ella es la que da las autorizaciones en cuanto a la licencia para operar y también la tarea de fiscalización. Yo, en lo particular, veo la parte de autorización y apoyo en el área de inspección. Perfecto. Te agradezco mucho, Yuri, y veo que estás feliz. Curiosidad, ¿a qué se dedicaban tus padres? Bueno, mamá no, se dedicaba a casa, era mamá de casa, pero mi papá fue médico. ¿Médico? Médico. Entonces, por ahí viene la parte de ciencias, la medicina. Sí, bueno, así es. Ahora, Ravelo es un apellido típicamente de Santiago Echuco. Así es. Mi abuelo es de Santiago Echuco, pero los Ravelo no necesariamente son de ahí. Bueno, yo uso Ravelo de allá. A través de un médico radioterapeuta, lo conocí a través de justamente este proceso de licencias, un paisano, y me cuenta la historia de los Ravelo. Deben ser, pues, judíos. Que eran unos inmigrantes, no, no, inmigrantes italianos, que vinieron hace, bueno, décadas. Y lo judío, que se me adjudica, es por apellido materno, Raxenberg. Raxenberg. No, pero Ravelo también podría venir de rabino. Puede ser, puede ser. Muchas gracias, Yuri, muy amable. No, es un placer haberlo visto nuevamente, con todo el muestro de Montoya. Como siempre, gracias, gracias amigos. Un gusto. Regresamos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia, no hay futuro.